¿Qué es la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia? ¿Qué es la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia? Explicaremos los contenidos del mismo. ¿Qué es la Federación de Murcia? ¿Qué es la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia? Agradecer desde aquí personalmente a su presidente, a Miquel Fernández, toda su labor y empeño para ayudarnos en este fomento del uso y de la actividad física, así como de los diferentes eventos que se programen en las próximas temporadas. Desde nuestra Concejalía de Deporte y Salud es una buena noticia para los que amamos la actividad deportiva en cualquier modalidad. Bueno, ponemos al servicio de los amantes de la bicicleta el velódromo municipal Alejandro Valverde, un espacio inmejorable para practicar ciclismo entre otras modalidades. Somos conscientes que es también reclamado por triatletas, así como patinadores. La Federación de Patinaje y la Federación de Triatlón también solicitan estos espacios que estaremos encantados de regular a través de este convenio. Siempre indicar que evidentemente tienen cabida y siempre así lo será y fomentando la actividad los clubes de ciclismo de Molina de Segura, a los cuales también a través de este convenio la Federación se compromete a gratificar o rebajar las tasas en los cursos de directivos, de entrenadores, fomentando así que siempre tengamos en Molina de Segura una formación de los técnicos de ciclismo para ediciones futuras. Apoyamos y fomentamos este deporte, evidentemente tan sacrificado como sabemos y sentaremos las bases para que en un futuro nuevas generaciones de ciclistas nos den satisfacciones a todos. Por último, solo añadir que disfruten de la instalación con todas las medidas que conlleva, en este caso con la pandemia, pues todas las medidas de acceso y de seguridad y higiene que necesitan. Y animar a todo el mundo a visitar este velódromo que tiene unas franjas horarias de horario libre para que puedan disfrutar de este espacio inmejorable a la ley libre de la práctica de ciclismo en nuestro velódromo municipal Alejandro Valverde. Muchas gracias. Buenos días, excelentísimo alcalde de Liceo, concejal de Deporte, Miguel Ángel. Gracias. Para mí es un honor llegar como presidente de la Federación con Luis de Liceo con tan poco tiempo y encontrarme con un convenio de colaboración, con un compromiso de darle uso a este velódromo que con tan esfuerzo se ha podido reconstruir. Creemos y estoy convencido que este convenio va a facilitar a las familias del ciclismo de Murcia el que sea partícipe de actividades, de encuentros, de convivencia y de hacer jornadas de tecnificación como las que se están llevando a cabo desde la Federación. Bueno, para mí el estar aquí en Molina es un honor porque es un municipio que aporta mucho al ciclismo, tanto por parte de su club como por las pruebas que hace durante estos años que se vienen haciendo. Las actividades que se vienen haciendo y se van a hacer, tenemos ya programada la Liga de Pista que es para 10 y 17 de marzo en el que el 17 de abril se va a hacer aquí la segunda prueba de Liga de Pista a nivel nacional. Por lo cual, el uso del velódromo es evidente y agradecer, como he dicho anteriormente, la confianza que el Ayuntamiento de Molina deposita en la Federación y nosotros encantados de poder gestionar desde nuestra Federación a los distintos clubes y familias ciclistas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, presidente, concejal. Me gusta la imagen que transmitimos esta mañana en el salón de plenos, un acto puramente deportivo, promoviendo una disciplina que tanto arraigo y seguidores tiene en Molina de Segura. Dos grandes aficionados y amantes del ciclismo, uno presidente de la Federación, otro concejal de deporte y un alcalde que viene del ámbito deportivo. Son muchos y de alto nivel los eventos que han tenido el ciclismo como protagonista en Molina de Segura. El Premio Ciclista Virgen de la Consonación, que en 2018 celebraba su 60 edición, la Ruta de la Conserva, con 30 ediciones a su espalda, la Gala de Ciclismo que acogimos en 2017 y muchas otras como finales de etapa de la Huelta de Ciclista de España, pasos de etapa de la Huelta a Murcia, las pruebas BTT y numerosas pruebas de la Federación que han tenido a Molina de Segura como sede. Pero no quiero olvidar que esta tradición ciclista tiene sus raíces en la creación del Club Ciclista Movinense y el trabajo fundamental de nombres como Vicente López Gómez, fundador del Club, y del Premio Ciclista, que nos dejó en 2003, y que el jardín junto al pabellón Serrería lleva su nombre. Y una amplia nómina de personas como Francisco Rosauro o el propio Miguel Ángel Cantero, que fueron presidentes del Club y bajo cuyo mandato se impulsaron numerosas iniciativas para fortalecer y fomentar la práctica del ciclismo en nuestro municipio. Quiero destacar también la más que notable vinculación que la Federación ha tenido y tiene con Molina de Segura. Gracias al trabajo de la Concejalía de Deportes y Salud y el buen hacer del anterior presidente, Sergio Martínez, y que está continuando el nuevo presidente, Miguel Fernández. Por eso quiero poner en valor la importancia de este convenio, porque supone no solo el fomento del ciclismo en Molina, sino la apuesta decidida por vitalizar un espacio deportivo de primera magnitud regional, como es el velódromo Alejandro Valverde. Estoy plenamente convencido de que este convenio de colaboración va a servir como instrumento de promoción y dinamización de nuestro velódromo, convirtiéndolo en un punto de encuentro y competición del ámbito regional y también nacional, como lo atestigua las pruebas que ya se han celebrado en sus instalaciones. Muchas gracias, Miguel, por tu compromiso. Muchas gracias, Miguel Ángel, por vuestro trabajo de coordinación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para los medios de comunicación? Sí, buenos días. Preguntar sobre todo si queda alguna inversión pendiente en el velódromo, que fue dañado por la dana de septiembre de 2019 y si está todo en condiciones. Ahora mismo quedan inversiones. Bueno, pueden contestar si quiere el concejal. Sí. Pero sí quedan inversiones. Tenemos actualmente una reparación pendiente, pero con suerte no es de la banda de rodadura, sino del interior del velódromo, de la dana, que la van a reparar recientemente, por lo cual no afecta al uso del velódromo, sino al interior, a un espacio interior. Eso este mes que viene quedará solventado. Y sí que desde el compromiso que adquirimos en INSS, la próxima actuación debiera ser la iluminación del velódromo. Y bueno, en fin, el velódromo es una instalación que puede seguir creciendo, un futuro vestuario o una futura grada. Pero en un principio lo que nos demandan los usuarios y los ciclistas es esa iluminación para en horario de invierno poder utilizarlo una vez venida la noche. Y otra cuestión, al margen del convenio que se ha firmado, alcalde, relativo a otra inversión que se está haciendo. Y por un comunicado que nos llegaba del Partido Popular denunciando la inversión de en torno a 180.000 euros que se está haciendo en el barrio de Fátima, según ese comunicado, sin haberlo consensuado con los vecinos, y fundamentalmente porque se ha quitado bastante abarcamiento, en torno a 30 plazas de abarcamiento. Y quería conocer un poco la versión, la valoración de la alcaldía. Bueno, yo desde que tomé posesión el 10 de febrero, lo expliqué en mi toma de posesión, pero que se ve que algunos no lo escucharon, que la política se hace de otra manera. Hemos intentado y vamos a seguir intentando hacerla de otra manera. Y me parece lamentable el comunicado, porque es totalmente falso. En primer lugar, se produjeron al menos seis reuniones con vecinos. Hemos tenido el URBAS que hay en Fátima. El anterior alcalde se ha estado reunido con vecinos. Yo es verdad que no he estado en las seis. Yo solo he estado en tres de las reuniones que se tuvo con vecinos. Una, precisamente, fue la más importante, donde se presentó el proyecto. Allí, en la misma zona donde se va a hacer la peatonalización. Es decir, que realmente se ha consultado con los vecinos. Pero no solo eso, sino que cuando hablamos del problema de la inversión, nos centramos en el aparcamiento. No nos hemos centrado en la salud medioambiental, en la salud acústica de los vecinos, en la salud o riesgo de seguridad de los niños que salen a la calle y pasan los coches por delante. Es decir, no pensamos en eso, nos hemos pensado en el aparcamiento. Que, aún así, nosotros le hemos dado vueltas al proyecto para poder minimizar el coste que tiene el aparcamiento en esa zona. Aún así, nosotros, precisamente yo como concejal de movilidad, estuve en julio, estuve en septiembre, estuve en noviembre y estuve en diciembre. Estuve por la zona, normalmente horario nocturno, para ver, bueno, de noche a las siete, a las ocho, a las nueve, dependía del día, para ver los aparcamientos de la zona que se utilizaban. Y la media que había en la zona estaba, sí, por debajo de lo que se perdía con esos aparcamientos. Pero voy más. Ayer tarde, noche mismo, fui también a la zona y, con las obras allí, y sin la calle Agricultor, la zona de abajo, que ahora mismo está en obras, pero que esa parte de aparcamientos se va a mantener. Es decir, sin esos aparcamientos todavía habían ayer 18 aparcamientos libres anoche. Es decir, en la calle Barcelona, en la calle Alicante, en la calle Albacete, en la calle Olimpiada, en la calle Agricultor en la parte de arriba, en la calle Canarias y en la avenida García Lorca. A no más de 100, 150 metros de las calles platonalizadas. Es decir, yo lo único que le pido al Partido Popular es que trabaje, que se dedique a trabajar, que se dedique a menos chascarrillos, que se informe, que pregunte, que comente. Y cuando llegue el momento, si consideramos que para mejorar a los vecinos hay que hacer alguna modificación, este alcalde y este equipo de Gobierno estarán dispuestos siempre a escuchar a los vecinos, a escuchar a la oposición, a buscar soluciones de consenso, porque al final va a ser una mejora para todos, incluidos zonas que no tienen nada que ver con el barrio de Fátima, pero sobre todo con la zona más afectada que aquí en este momento es el barrio de Fátima. ¡Gracias!